Impasible escucha el veredicto. 50 años de prisión para el exmandatario de Liberia, Charles Taylor. El presidente del tribunal confirma el castigo dictado en primera instancia y su inmediata aplicación. También la Corte de Apelación considera probado que Taylor apoyó desde Liberia con armas a los rebeldes de la vecina Sierra Leona. Además, intervino con tropas propias en la guerra civil. Los escuadrones de la muerte cometieron crímenes indescriptibles a finales de los años 90 en Sierra Leona. Torturas, violaciones, masacres, pueblos enteros fueron arrasados. Los rebeldes reclutaron a niños a la fuerza. Se calcula que 120 mil personas murieron en el conflicto. A cambio de sus servicios, Taylor recibió diamantes que los rebeldes obtenían a sangre y fuego en Sierra Leona. Con su sentencia de hoy, la Corte Internacional pone punto final al proceso judicial. La defensa pedía en su recurso la libertad de Taylor. La fiscalía, por su parte, 80 años de cárcel. La confirmación de la condena implica que el hoy sexagenario Taylor probablemente pase el resto de sus días entre rejas.